La Tierra Donde Nací La Tierra Donde Nací La Tierra Donde Nací Donde yo te conocí y de ti me enamoré La Tierra que nos quitaron Y yo aún no sé por qué Ahora somos extranjeros viviendo en su propia tierra Como un árbol sin raíces en una tierra sin fe Para ellos tierra de nadie Lo que para mí es mi fe Donde mis padres sembraron Y yo no cosecharé La Tierra Donde Nací 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video